Hay hombre Oye mi amor Hay hombre Oye Después de analizar he visto que en mi vida Cuando se cambió con tristeza Y siempre termino siendo el perdedor Con un corazón nada tengo y sé que se va a cumplir Sin volver a mi lado para ser feliz ¿Por qué? No entiendo por qué Queriendo te como te quiero Me abandonas, me dejas sin mirar atrás ¿Por qué? No entiendo por qué Olvidas que siempre fui bueno y más no te pude querer El amor que te doy Nunca tendrá final No podrá terminar Mientras existo yo Mientras viva te voy a amar El amor que te doy Nunca tendrá final No podrá terminar Mientras existo yo Mientras viva te voy a amar Y te seguiré amando Mientras viva te voy a amar 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 El amor que te doy Nunca tendrá final Nunca tendrá final No podrá terminar Mientras viva te voy a amar Mientras viva te voy a amar Y sigue Con todo Los Reyes Vallenatos Que nota El amor que te doy Nunca tendrá final No podrá terminar Mientras existo Dios Mientras子 iba te voy a amar El amor que te doy Nunca tendrá final No podrá terminar Mientras existo Dios Mientras子 iba te voy a amar El amor que te doy Nunca tendrá final No podrá terminar Mientras existo Dios Mientras子 iba te voy a amar Amor